vale este no creo que sea de protección este es muy evidente está en el exterior un pan pan para van para ver de qué se trata la clave de la senda vale aquí hay que elegir por dónde trepar no o qué ah vale hay que usar el poder de tal curioso pero claro ahora que esto no se puede trepar igual la clave de la senda era el otro lado ah me no 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 vale entonces ahora ese. Igual solo hay que hacer un bloque que nos lleve hasta arriba. Curioso. ¡Easy! ¡Easy! ¡Lemon Squeezy! ¡Let's go! ¡Cantuario de gratis! Me ha gustado.